Este propósito del alcalde antes de sobrevolar Bogotá, según las autoridades, se cumplió gracias a las medidas tomadas por la administración distrital de decretar la ley seca. La jornada ha sido positiva, de que ha habido alegría, que ha habido mucha euforia en los 12 sitios donde se encontraban las pantallas gigantes proyectando y de la asistencia que hubo también masiva en estos sectores. Pero lo que llamó la atención de las autoridades fueron los 53 establecimientos cerrados por vender licor. Tenemos personas conducidas a la UPJ, 107 personas que se llevaron por estar participando en desórdenes o por estar en estado de embriaguez. Además de los desórdenes en la calle 13 y la 93, donde algunos avivatos aprovecharon la aseveración para robar vehículos. Hay 7 personas capturadas, producto de las lesiones causadas a 3 uniformados y 2 vehículos de la policía que fueron averiados. Por último, la policía reportó que se realizaron 90 comparendos por infringir el pico y placa y 3 más por conducir en estado de embriaguez.